Nos tenemos que mover, nos tenemos que mover, escuchan ustedes los enfrentamientos, las detonaciones, vamos, 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 vamos a salir inmediatamente hacia nuestro hotel, vamos a salir de esta zona en donde ustedes acaban de escuchar el tiroteo que se ha producido. Ellos fabrican monedas, las fabrican en forma monopólica y lo hacen mal y quieren enseñarnos a fabricar yogur, a fabricar jamón cocido. ¿Te puede decir a vos a qué precio vender tus productos? Bueno, si lo quieren poner, que lo imponga. Lo que no puede es cambiar la realidad. No, 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 no.